Voy a enlazarme con mi compañero Jorge Hernández. Aquí en León el día de ayer, perdió la vida un médico, un maestro además de la Facultad de Medicina, bueno, allá no es facultad, ahora es el Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guanajuato. Vamos con Jorge para que nos platique cómo se recibe esta noticia entre la comunidad académica, entre sus alumnos, víctima de la violencia. No sabemos todavía el móvil del ataque que sufrió el doctor Macías. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes, Arnoldo, un saludo a todos. Pues sí, efectivamente esta tarde nos dimos una vuelta en la Facultad de Medicina aquí en la Colonia Obregón y resulta, Arnoldo, que los estudiantes, el personal, las personas que laboran aquí y que estudian, pues están enteradas de lo que pasó ayer a las 3 de la tarde en la Colonia Urbivilla del Roble, Arnoldo. Recuérdame el nombre del doctor. El doctor Gerardo Gabriel Macías Hernández, de 61 años de edad, Arnoldo, él fue asesinado cuando se encontraba a bordo de un automóvil. Ya hoy las investigaciones han ampliado la información sobre esto. Se sabe, Arnoldo, que el doctor se encontraba con otra persona en la zona de la colonia, pues ubicada a la salida de Lagos de Moreno. Y esta persona, su acompañante, también conocido, ya que tiene sus declaraciones las autoridades, mencionan que se dirige a un comercio en el momento en el que deja al médico Gabriel en el vehículo y es cuando desde la ventana del copiloto, Arnoldo, le disparan desde otro vehículo negro, al menos una persona, y este vehículo se da a la fuga, ¿verdad? ¿No fue un intento de robos? ¿Directamente le dispararon para matarlo? Ajá, Arnoldo. Las versiones hay de testigos que ha recapitulado la Procuraduría indican que, pues sí, se trató de lo que parece ser un ataque directo, Arnoldo, pero pues todas estas indagatorias corren a cuentas de la Procuraduría. Mira, esto fue lo que ocurrió, Arnoldo, a las tres de la tarde de ayer, y en la tarde es cuando se confirma, pues, la identidad de esta persona, y se supo, gracias a, en parte, al Campo León de la Universidad de Guanajuato, que, pues, lamentó, pues, los hechos, ¿verdad? Pero lo hizo de una manera, Arnoldo, pues, no mencionando que era doctor, traumatólogo, que daba clases en la Facultad de Medicina y que, además, trabajaba en un consultorio del Hospital Aranda de la Parra. Solamente lo mencionan como un hermano del doctor Alejandro Macías Hernández, quien es un profesor e investigador del Departamento de Medicina y Nutrición, pero, pues, no recaba, no mencionan un poco más sobre su trayectoria, ¿verdad? Eso provocó algunos reclamos de miembros de la comunidad académica. ¿Qué dicen sus alumnos? Él estaba en funciones, era maestro en funciones, Jorge. Sí, mira, Arnoldo, estuvimos aquí. Dicen que es un maestro muy querido. Sí, exactamente, estuvimos aquí platicando tanto con guardias de vigilancia como, pues, personal administrativo e internos aquí que terminan su servicio social y su, pues, aquí acaban de salir de la carrera de medicina, Arnoldo. Fueron los estudiantes que, al menos, yo entrevisté. Todos lo reconocieron, todos lo recuerdan, pues, como un buen profesor que siempre, pues, les buscó dar el máximo, ¿verdad? En estas especialidades de los traumas, de las fracturas, Arnoldo. Hoy, también, pues, pedimos, ¿verdad?, aquí en las instalaciones de la facultad, pues, quién nos podía confirmar si se trataba de un profesor. Y las personas, o el personal de aquí, de la facultad, Arnoldo, nos confirmó, pues, que efectivamente daba clases, al menos, a dos grupos de alumnos, fase 1 y fase 2, en, pues, ya temas especializados en lo que viene siendo la ortopedicina, la ortopedicina, los traumas, ardomatólogos, sí. Bueno, y Alejandro Macías, su hermano, es un médico de una trayectoria muy destacada. Él ha sido, además, subsecretario en la Secretaría de Salud a nivel nacional. Es un médico muy reconocido y también es maestro, un maestro muy apreciado. Es una familia de médicos. Pero, ahondando en los hechos, en el móvil, bueno, pues, es la salida a Lagos de Moreno a las 3 de la tarde. Es una zona muy transitada, Jorge. Sí, y también... Y estaba estacionado en un comercio, me dices. Probablemente hay incluso video, ¿no? Sí, hay videos también que la Procuraduría está analizando, Arnoldo. La posición geográfica de la colonia, pues, sí da para que, pues, estas personas puedan escapar si tienen un vehículo a toda velocidad, ya sea hacia Lagos de Moreno, hacia Paseo de los Insurgentes o hacia el Boulevard San Juan Bosco, Arnoldo. Y sin olvidar que, pues, esta colonia se ubica cerca de... Pues, ya del polígono cercano a la zona de Jalisco, Arnoldo, cerca de la colonia Brizos del Campestre. Pues, donde también estas situaciones ya se han hecho presentes, pero, pues, en esta ocasión fue, pues, en contra de un médico, Arnoldo, donde se desconoce, pues, también el móvil de la agresión. La Procuraduría confirma, pues, que no, que es una persona sin antecedentes penales, Arnoldo. Y, pues, hasta ahorita no hay algún móvil establecido sobre lo que ocurrió la tarde de ayer en Urbivilla del Roble. Porque, bueno, que te hubieras resistido a un robo, que, bueno, tampoco es el caso, porque ya si tú te piden que entregues la cartera, los llaves, el coche, lo que sea, pues, lo haces, ¿no? Pero, bueno, está muy inexplicable esta situación. Así es, Arnoldo. En estos momentos, pues, también las autoridades del Servicio Médico Forense entregaron el cuerpo a sus familiares, que ellos refieren que únicamente fueron testigos ya después de que ocurren los hechos, Arnoldo. Efectivamente, pues, el doctor se encontraba con otra persona en la zona de Urbivilla del Roble. Y, pues, hoy a las tres de la tarde en el Grupo Cepeda del Boulevard Adolfo López Mateos y Malecón del Río, pues, comenzará una misa fúnebre, Arnoldo, para, pues, despedir al doctor. Nos confirmaron, pues, alumnos y personal, pues, cercano al médico. Bueno, golpea la inseguridad del gremio médico esta vez, Jorge. Terrible asunto, ¿no? Así es, Arnoldo. Sobre todo esto, pues, porque ocurre ante, pues, un panorama violento aquí en la Ciudad de León. Recordemos que desde el martes, en la colonia Cerrito de Jerez, pues, una mujer perdió por una bala perdida, Arnoldo. Después de, bueno, no una bala perdida, sino, pues, estuvo en el momento y lugar equivocado. Y ocurren otros hechos en la colonia Chapalita, en la Sandía, en la colonia Kilian y, además, acá en Urnivilla del Roble. Se sabe que, pues, al menos de estas personas es un ojalatero, el médico, una persona originaria de Michoacán, Arnoldo. Y, pues, todo esto sucede en la ciudad de León, donde posiblemente los móviles de las agresiones, pues, no vayan, no directamente sean el robo de combustible, como declaró ayer el gobernador Miguel Márquez, Márquez, ¿verdad?, que esta ola de violencia se derivaba del robo de combustible. Jorge, el subprocurador, perdón que te interrumpa, ya habló de este tema, ya dio su hora de prensa el día de hoy. Sí, dieron atención en la Procuraduría de Justicia, Arnoldo. Declaran, bueno, confirman más bien la mecánica de los hechos del vehículo negro que le disparan desde el copiloto. O sea, ni siquiera se bajaron del auto los agresores, dispararon de auto a auto. De un auto a otro le dispararon y, pues, al parecer era el conductor y otra persona que dispara desde la ventana de copiloto, Arnoldo. El tipo de arma utilizada, ¿hay algún peritaje ya que hable de esto? Sí, Arnoldo, realizaron aquí el peritaje correspondiente y hay al menos, pues, lo que se mencionan, tres casquillos percutidos y, pues, la causa de muerte del doctor fueron, pues, heridas que recibió en la cabeza y en el cuello, Arnoldo. Un arma corta. Un arma corta también. Jorge, estaremos atentos y, bueno, también, pues, las muestras hoy de dolor, de indignación en el funeral del médico Gerardo Gabriel Macías Hernández. Es, pues, importante conocer el sentir de la comunidad. Jorge, gracias por lo pronto. Señor, un saludo, Arnoldo. Estamos aquí al pendiente. Buena tarde. Atentos.